Karin León presume lujosa colección de autos. El famoso cantante de música regional mexicana ha desatado la polémica al presumir su impresionante colección de autos. ¿Será una forma de celebrar su reciente divorcio? Karin León, conocido por sus éxitos en la música regional mexicana, ha demostrado que no solo es talentoso en el escenario, sino que también tiene un gusto exquisito por los autos. Recientemente, el cantante Hermosillén se sorprendió a sus seguidores al mostrar su lujosa colección de vehículos en un video grabado junto al famoso youtuber Bert. En un adelanto compartido en redes sociales, se puede ver a Karin en una bodega en Hermosillo, su ciudad natal, donde tiene almacenados sus preciados automóviles. Entre ellos destacan deportivos clásicos y todoterreno, que no dejan duda del buen gusto y la pasión del cantante por los coches. Pero, ¿por qué Karin León ha decidido mostrar su colección en este momento? Pues todo parece indicar que el reciente divorcio del cantante ha jugado un papel bastante importante. Hace unos días, Karin quedó legalmente divorciada de la influencer Alejandra Esquer, con quien estuvo casado poco más de un año. Y a pesar de que su separación ya era conocida, fue legalmente que ya se divorciaron y él ahora es libre. Durante la grabación en Convert, Karin se mostró entusiasmado al hablar de sus autos. Entre los vehículos más destacados se encuentra un Ferrari, cuyo valor auxila entre los 800 mil y un millón de dólares. Este despliegue de autos podría ser una forma de Karin celebrar su nueva etapa de soltería. Tras la separación de Alejandra Esquer, el cantante ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida personal, enfocándose en su carrera musical. Sin embargo, los rumores no se han hecho esperar y se dice que Karin ya tiene una nueva relación con Mailín Zúñiga, una empresaria de Tampico, Tamaulipas. Y ambos se han visto juntos durante varias ocasiones y también comparten aspectos de su vida en redes sociales. Como era de esperarse, la revolución de la colección de autos de Karin León ha generado todo tipo de comentarios en sus redes sociales. Sus seguidores no tardaron en expresar su asombro y admiración por los vehículos del cantante. A pesar del revuelo mediático, Karin León ha dejado claro que su enfoque principal sigue siendo su carrera musical. En una reciente entrevista mencionó estar en un buen momento personal y profesional. Por su parte, Alejandra Esquer ha mantenido un perfil bajo y no ha hecho declaraciones públicas sobre su separación. La influencer ha decidido alejarse del foco mediático y enfocarse en sus propios proyectos. Con una colección de autos envidiable y una carrera en ascenso, Karin León parece estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida. ¿Será esta la manera en la que el cantante nos muestra que está listo para lo que venga? Yo soy Laura Gutiérrez La China y aquí no más, la mejor FM 95.5.